¡Cambia las manos! y yo contigo, llegaría hasta el final ¡Cambia las manos! Que me pareció contigo que esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo, recorrería mundo entero contigo me pasaría todo el tiempo y a dormir, mames, y con mi dedo estampando el sol solo si es contigo me perdería con el mundo entero contigo A mí la guía de tu mano y ahora que os tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente van a mandar mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, sí, te tengo un poco a mí Me siento mucho mejor, me siento mucho mejor Esta vida me lo enseñó que a veces te necesito contigo Me correría un randero contigo Me pasaría todo el mundo mirando a mi ritmo a mento y con Si te lo estás dando esto, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor si es contigo ¡Viva la vivienda, joder! ¡Y viva mi mar! ¡Que no estamos tan mal! Y ahora estoy debiéndote la vida Pasando desapercibida ¡Ay! Pasaría todo el mundo mirando a mi ritmo a mento y con ¡Y algratamiento! ¡Qué Waldor! ¡Clarar ahora metamitos de Mamay! ¡Muy! Hay un comandante que logra en este mundo y gracias a un grupo más probable que no tiene complejos, que no confide, que comparte. Gracias a Uri y gracias a Uri.